Denise Abulafia tiene 38 años, es bioquímica, doctorada en neurociencias. Luego de vivir en los Estados Unidos, donde hizo precisamente el doctorado, Denise volvió a la Argentina con una idea fija. Ese proyecto es hoy el portal de educación online gratuito, educatina.com. Vamos a charlar de todo esto con Denise Abulafia. Denise, contanos cómo se te ocurrió esta idea del portal educativo online. Educatina surgió en 2011 con la idea de maximizar el potencial de los estudiantes de habla hispana en el mundo. El concepto era, estamos en una época donde la educación está cambiando realmente en una forma muy significativa. La implementación de tecnologías dentro de la escuela y fuera de la escuela están produciendo cambios que son muy importantes en la educación. Y esto se está viendo en forma muy, muy, digamos, marcada en muchos lugares del mundo, con lo cual el hecho de yo haber podido tener la experiencia de vivir no solo en Estados Unidos, sino también en México y en otros lugares, me permitió ver que hay otros modelos que están funcionando en otros lugares y que todavía nosotros no conocemos esta dinámica del estudiar a través de la web. Entonces, basado en la idea de que la web está llena de contenidos, pero no hay sitios donde podamos confiar que el contenido que estamos viendo es un contenido de calidad, es que surgió la idea de hacer educatina.com como un sitio de referencia en educación, donde sabemos que la calidad de los contenidos que se muestran en el sitio son dinámicos, son atractivos y sobre todo son contenidos validados por expertos. Y esa fue la gran misión de Educatina, poder enseñar a través de contenidos de calidad en una forma democrática donde todos pueden tener acceso. En definitiva, la idea es democratizar el acceso a la educación de excelencia. Exactamente. Lo he dicho en muy pocas palabras, de la forma más concreta. ¿Y cómo lo implementaste? Y Educatina empezó como un proyecto, digamos, muy ambicioso desde el principio. Empezamos haciendo una producción de contenidos en materiales audiovisuales, o sea, videos y ejercitación interactiva, eso lo montamos en una plataforma. De hecho, empecé yo produciendo esos videos. Luego empezamos a convocar esos videos, empezaron a tener muchísimas visitas. Entonces empezamos a convocar otros docentes expertos en cada una de las materias. Hoy Educatina tiene más de 4.000 videos, más de 10.000 ejercicios interactivos y más de 3 millones de estudiantes de toda Latinoamérica que vienen cada mes a estudiar de esos videos y ejercicios interactivos. Y eso se fue construyendo a través de la convocatoria de nuevos docentes que se fueron sumando a esta iniciativa. Tuvimos premios del Ministerio de Educación Nacional de Argentina, tuvimos premios de organizaciones internacionales educativas que hicieron que muchos docentes se quieran sumar a esta iniciativa y producir muy buenos contenidos. Y eso trae también muchísimos chicos y adultos también que están aprendiendo de muchísimas cosas, desde matemáticas hasta historia del arte, antropología social, y que vienen a la plataforma a poder instruirse de una forma que hoy ya pasa a ser casi del corriente, ¿no? De lo que estamos acostumbrados todos los días. Se afirma que ustedes emplean tecnología de calidad, ¿qué significa eso? No solo tecnología, el fuerte, digamos, de lo que yo llamo excelencia en calidad educativa es el concepto de que nosotros producimos todos estos materiales seleccionando muy cuidadosamente los docentes que están detrás de cada material, pero además tenemos un sistema de supervisores de los materiales que son expertos en cada una de esas materias. Y eso nos garantiza que todo el material que subimos en el sitio es un material que es controlado y validado por expertos y lo que nos permite mantener esa excelencia académica dentro de un marco de la web donde hay muy pocos sitios donde los chicos y los adultos pueden ir a estudiar con confianza de que el material que están utilizando es un material de referencia. Digamos, nuestro valor más agregado es cuando vemos que las escuelas empiezan a pedir a los chicos que utilicen la plataforma para estudiar, para prepararse para los exámenes, para las tareas, digamos. Esa es la marca más fuerte, más allá de los premios, de que esto está funcionando de la manera que nosotros realmente ambicionamos, ¿no? ¿Y a qué nivel de estudiantes está dedicado el sitio? La plataforma está pensada desde materias tan básicas como lengua, en sujeto y predicado, desde chicos de quinto grado, por ejemplo, cuarto grado, pero ya lleva a un nivel de, por ejemplo, análisis, cálculo diferencial o, no sé, cuestiones más universitarias como, te decía, antropología social o estadística o temas de, por ejemplo, astronomía, cosas que son de interés general que ya trascienden las barreras de lo que es la currícula académica convencional, sino que es para todos. Pero inicialmente está dedicado a estudiantes de primaria y secundaria. Primaria, secundaria y universitarios es el foco, digamos, secundaria es el foco mayoritario, porque la mayoría de los materiales están orientados a nivel secundaria. Pero a medida que los mismos usuarios empezaron a avanzar en sus carreras y a pedir más contenidos, es que fuimos avanzando cada vez más a temáticas que son de interés general. Entonces, hoy en día podría decirse que hay un 65% de materiales para secundaria, quizás un 20% para primaria, y el resto es para universitarios y interés general. Ustedes comenzaron en 2011. ¿Cómo se dieron a conocer? Y esto empieza un poco de boca en boca, empieza desarrollando estrategias de marketing online, de PR hicimos, o sea, de prensa hicimos muy poco, porque realmente esto no deja de ser una pyme y un proyecto muy ambicioso, pero hecho por muy pocas personas, somos tres socios fundadores y con un equipo de ocho personas, que maneja una red de más de 300 docentes que están en todos los lugares del mundo. Entonces, esto es despacio, ocurre en las escuelas, está ocurriendo en las universidades, y bueno, este tráfico de los, digamos, de tres millones de usuarios, cuando uno habla de tráfico cuando uno habla de plataformas en la web o de portales, ocurre a medida que va pasando el tiempo cuando la gente reconoce que hay algo que está bueno. ¿Y cómo se integró esa red de docentes? Y esa red de docentes también se fue incorporando de a poco, también es parte del boca en boca, y es parte de ver que también esta iniciativa termina siendo una fuente de trabajo para aquellos docentes que hoy están con una problemática muy seria respecto de los salarios que perciben, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, y que les permite tener una fuente de ingreso adicional trabajando desde sus casas, haciendo contenidos o materiales en el momento que les es cómodo, no tienen que ir a ninguna oficina, cada uno trabaja desde su casa, incluso los validadores. Entonces, así se fue, digamos, pasando, hicimos campañas junto con el Ministerio, con la gente de Google, o sea, se hicieron muchas cosas como para poder convocar a docentes, y ha tenido muchísimo éxito. De hecho, hay mucha gente en lista de espera todavía para poder participar. Pero, bueno, vamos de a poco en función de lo que vamos pudiendo abarcar. Vamos a dar un ejemplo práctico. Un estudiante de Costa Rica. Sí. ¿Cómo usa el portal? Por ejemplo, el estudiante de Costa Rica ingresa a educatina.com, y lo más común es que los usuarios usen el buscador. No te olvides que hoy, digamos, cuando ingresamos a las páginas, estamos acostumbrados a buscar, ¿no?, palabras claves. Uno puede utilizar la plataforma como una biblioteca, donde tiene todas las materias, y puede ingresar por materia a buscar un tema. Por ejemplo, me interesa aprender de Historia del Arte. Entonces, ingresa a Historia del Arte. Pero por ahí, simplemente ingresa este estudiante de Costa Rica a buscar cómo es una función cuadrática, o cómo se pueden resolver ejercicios de función cuadrática. Entonces, pone en el buscador Función Cuadrática, y le aparecen los resultados, todos los videos y ejercicios interactivos que hay en la plataforma sobre función cuadrática. Y ahí puede aprender todo y practicar sobre el tema que está buscando. Decime, ¿y cuál es el modelo de negocios? Porque, desde luego, esto es un negocio. Desde luego. Educatina es una compañía con fines de lucro, que tiene un componente social de base muy importante, porque es la base. Esto se llama negocios de inclusión social, o negocios sociales, donde la base en la que se construye tiene un fin social muy importante, que es el democratizar el acceso a la educación. Pero este proyecto se financia no solo de inversiones privadas, sino que la educatina.com sacó un producto de monetización hace pocos meses, que se llama Aulaya.com, que es otro portal en el cual los chicos pueden aprender, y cuando digo chicos, aquí estamos enfocados a nivel universitario y a nivel secundario, específicamente, donde los chicos tienen un sistema de consultas con los docentes en forma personalizada, las 24 horas disponibles, y es un sistema que es al instante. ¿Qué le permite a los chicos? Que cuando pueden ingresar a Aulaya.com, pueden pagar una suscripción mensual y tener acceso a todos los profesores de matemática, física y química de todos los niveles, en el momento que tienen la consulta. No hay que esperar para que llegue el padre para preguntarle, no hay que esperar que le toque el turno de ir al profesor particular el miércoles. Esto es en el momento que tengo la duda, entro a un aula virtual, que es una pizarra interactiva con un chat, y el profesor está del otro lado esperando mi consulta. Entonces, por ejemplo, el estudiante de Costa Rica entra a la plataforma Aulaya.com, ya tiene su suscripción, entonces ingresa a la plataforma y dice quiero hacer una consulta de matemática. Y en la consulta pone quiero ver el tema de ecuaciones lineales, cómo graficarlas. Y el profesor en la pizarra, que es interactiva, es doble día, le va a explicar cómo hacerlo. ¿Y cuánto cuesta la suscripción? En Argentina la suscripción va desde 125 pesos por mes, lo cual es algo muy accesible, para que los chicos puedan hacer, quizás en ese caso, hasta tres consultas en el mes. Cuando un mes no las utilizan, esas consultas le quedan para el mes siguiente y se acumulan, con lo cual es muy accesible en términos de la flexibilidad que tiene, porque hay chicos que consultan, o en los meses que tienen muchos exámenes, pueden cargar minutos adicionales para las consultas, con lo cual permite hacer un aprendizaje muchísimo más dinámico y efectivo, en función de las necesidades que tienen los chicos hoy. Ustedes además tienen aportes privados. Nosotros aparte tenemos financiación privada, exactamente, que son, digamos, que conforman el directorio de nuestra empresa, entre los cuales hay personas que conocen muchísimo del negocio de la tecnología, de la innovación tecnológica, y que es toda gente que está muy involucrada en temas de educación, que, digamos, tenemos asesores pedagógicos dentro del equipo, y que nos ayudan realmente a impulsar este negocio en una escala muy grande. Para terminar y para tener una idea de cómo marcha educatina.com, ¿se puede saber cuándo facturaron el año pasado? El año pasado nosotros recién empezábamos con la plataforma de Aulaya, así que el nivel de facturación el año pasado rondaba los 100.000 dólares, más o menos, porque nosotros tenemos un programa de publicidad dentro de los videos, porque los videos están todos subidos en YouTube, YouTube pone algo de publicidad en los videos, entonces parte de esos ingresos eran por las campañas de publicidad de los videos, y otra parte era por las clases en Aulaya, que recién comenzaba. Entonces, este es el año más fuerte, digamos, de trabajo con la plataforma de monetización, además que es una compañía que ya lleva levantadas inversiones por más de un millón de dólares, ¿no? ¿Y tuvieron que invertir mucho para iniciar el negocio? Comenzamos con alrededor de 30.000 dólares, pero con esos 30.000 dólares trabajamos un año entero los socios fundadores, hicimos alrededor de 1.000 videos con ejercicios interactivos, convocamos el primer millón de usuarios, hicimos muchísimas cosas con ese dinero inicial. Después, a medida que fuimos tomando escala, con mayor cantidad de usuarios y mayor cantidad de contenidos, y todo eso sí requirió de inversiones privadas, que lo que hacen además de potenciar el negocio desde la inversión, tiene que ver también con el capital humano, que es parte de lo que yo siempre destaco, que es importante en las pymes que empiezan con inversiones de capital, ¿no? Muy bien. Denise Abulafia, de educatina.com. Denise, te agradezco muchísimo. No, por favor, ojalá que puedan aprovecharlo y disfrutarlo, porque es un placer poder hacerlo. Gracias. 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 Gracias.